Oiga Cantinero Para aliviar mis penas, este sufrimiento Una honda pena llevo en el corazón Y al no tenerla a ella, prefiero estar muerto Ya no suenan bien todos mis cantares Ya no tengo alegría, ya no tengo calma Sabe que su esencia acaba con mi vida Envejece mi ser y entristece mi alma Oiga Cantinero, sírvame un trago de ron Para aliviar mis penas, este sufrimiento Una honda pena llevo en el corazón Y al no tenerla a ella, prefiero estar muerto Ya no suenan bien todos mis cantares Ya no tengo alegría, ya no tengo calma Sabe que su esencia acaba con mi vida Envejece mi ser y entristece mi alma Quisiera saber si no me olvidas Si tú me quieres, si tú me quieres todavía Debes comprender que necesito saber si tú me amas Para así vivir feliz todos los días Quisiera saber si tú me amas Para así vivir feliz todos los días Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Ay, yo no sé por qué dudas de mi amor Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Ay, yo no sé por qué dudas de mi amor Oiga Cantinero, sírvame un trago de ron Que es que siento que muero si no tengo su calor Ay, yo no sé por qué dudas de mi amor Y yo no sé por qué dudas de mi amor Ay, yo no sé por qué loAY Y yo no sé por qué toxico Ay, yo no sé por qué listo de mi amor Gracias por ver el video.